Continuar justamente con el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que decide designar una comisión para estudiar el proyecto aprobado por la Junta Central Electoral. Katia Alcántara nos completa el tema. Al concluir, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, expresó que en la reunión del Comité Político solo se tocaron básicamente dos puntos. El primero de ellos, sobre la resolución que da plazo a las organizaciones y partidos políticos para que elijan el tipo de primarias y padrón para la escogencia de sus candidatos. El PLD reiteró y ratificó esa petición hecha por nuestro delegado político a la Junta Central Electoral a los fines y propósitos de que ese plazo se extienda hasta principios del año próximo, enero, febrero. Hasta marzo, según lo estime conveniente. En rueda de prensa en la que estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados, el secretario general informó también que en el encuentro se trató un proyecto de reglamento para la aplicación de la ley de partidos políticos. Sobre el particular, una comisión le rinda un informe al Comité Político para su próxima reunión a celebrarse el primero de octubre de este año. Y esa comisión la va a coordinar el compañero Monchi Fadul en su calidad de delegado político. Y está integrada además por Julio César Valentín, Radamés Jiménez, Rafael Albuquerque y Reinaldo Pared Pérez. Ese proyecto es un reglamento para la aplicación de la ley 33-18, que es la ley sobre el partido político, ha sido sometido a la consideración de los partidos. La próxima reunión del CPE del PLD está pautada para el primero de octubre. Katy Alcántara les informó.